Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en la tercera y última parte de la review de los Sims 4 y las 4 estaciones En este vídeo vamos a ver la estación de la primavera, así que vamos a leer lo que pone La primavera es una época estupenda para plantar el jardín por las lluvias típicas de la estación Pero mucho cuidado con los charcos de barro Madre mía, no sé qué van a pasar con los charcos de barro Bueno, lo vamos a ver todo en el vídeo este que vamos a ver a continuación Así que vamos a la partida Bueno chicos, estamos aquí ya en el modo vivir Estamos en la primavera, vale, aquí lo tenemos Y hace frío, está nublado Pero yo quiero que llueva, porque yo quiero ver cómo llueve, vale En este vídeo vamos a ver todo lo que es de las plantitas y tal Y vamos a ver también lo de los paraguas Ven aquí y coge un paraguas Que quiero ver O sea Pero qué paraguas son estos, qué bonitos Mira, pues para ti va a ser este Vale Así que vamos a ver Aquí tenemos este invernadero improvisado Que he hecho, vale, así muy rápidamente Vale, y vamos a ver Quiero Ahí A ver, por aquí hay un ordenador o algo Hay algún ordenador En la habitación No No hay ordenador Bueno Como vimos en el modo construir, vale Vienen cuatro paquetes de diferentes plantas Vale Y tenemos el paquete de plantas de verano, de otoño, de primavera y de invierno Vamos a plantarlo todo Mira Abre el paquete A ver hijo Abre el paquete Abre el paquete Y abre el paquete Vale, vamos a ver Rosas Mira, ahora te pone En qué estación son buenas plantarlas Si las quieres plantar fuera Estación es otoño y primavera Es la patata Es el invierno Y El limón Bueno, se dan un poco Como mola, ¿no? Vamos a plantar Ven aquí Un limón Mi limonero Entero Me gusta Vamos a plantar Así rositas Aquí, aquí Vale Ves plantando, hijo Ahí Vamos a plantar también Un limón Ah, también te lo puedes comer Que guay Un limón por aquí Y mira, hay otro por aquí también Perfecto Ya está, ya está Y luego vamos a plantar las patatas Vamos a plantar aquí Unas patatitas Vamos a plantar las patatas Por aquí Y por aquí Vale, luego tú lo riegas Vale, regar Regar todo Y tú te vas a venir aquí Porque quiero probar esto de las flores Hacer arreglo floral Vamos a ver Podemos hacer Grisantemo Flores de Acebo De los bosques Margaritas De margaritas Y Jacinto Sí Esto Un limón no ha germinado Prueba a ponerlo En un espacio más abierto A la plantación Ay, vale Espérate Espérate No plantes Planta esto Ahí va a hacer El jarroncito Ay, mira Podemos comprar por aquí también semillas Calla, calla Iniciación Flores de iniciación Frutos Hierbas Paquetes de hierbas De catera Vegetales Vamos a comprar vegetales Ahí Venga, cariño Tú por aquí Y tú por allá Bueno El limón No lo podemos plantar Entonces Porque estamos en Estamos en primavera Y el limón Es de verano Creo Ay, qué pesadilla De gente De verdad Idos a vuestras Casas ¿Qué te pasa Cariño mío? ¿Que te ha quedado Un poco feo? No te preocupes Corazón Tú haz lo que puedas Si es para Ver cómo se hace Venga Venga va Que tú puedes Hija Regar Regar Y vamos a Regar Mira Aquí tenemos más Abrir paquetes Venga Y ahora Vale Las plantas Si las clicas Encima Pone Arbusto de rosas Calidad normal Resguardada Estación es otoño Y primavera Y aquí pone Calidad normal ¿Veis? La rayita Pues eso Ya se ha acabado Cariño mío Muy bien Vamos a ver Vender Añadir jarrón Vamos a ver Con purpurina rosa Oye Pues me encanta El ramo A ver Mediocre Pues mira A mi me gusta ¿Que quieres que te diga? Véndelo cariño Véndelo Arza Venga Ya has regado todo Vale Uh Pimientos Vamos a plantar pimientos Espérate No Pero no te lo comas Hijo mío De mi vida Ay Dios mío Señor A ver Se me ha quedado Esto bogeado No lo siguiente Se me ha quedado Bogeado El pimiento Vamos a plantar Esto Que no sé Lo que es ¿Qué es esto? Guisantes Esto es nuevo ¿Puedo plantarlo O no puedo plantarlo? A ver Eh Sims Que no quiero Que no Se me ha quedado Pillado Hey Pillado Vamos a ver Al modo construir A lo mejor Así se quita Espero Espero Oye No estoy tan mal Ahora luego Vamos a hacer que llueva Mira Ya que estoy Al modo construir Voy a sacar la máquina Del tiempo Y la voy a dejar ahí Quiero que llueva Quiero que llueva Vamos a ver La máquina Del tiempo ¿Dónde está La máquina Del tiempo? Aquí está Ahí se va a quedar A ver ¿Se ha quitado El pimiento? Dime que sí Por favor Vale Ahora no quiere plantar Bueno chicos Pues nada No plantes A ver Vamos a Mira Podemos vender No hay suficiente miel Para recoger Molestar Ponerse traje de apicultor Vale Vamos a dejar Vamos a A estrechar Los lazos ¿Ves? Vale Esto no va Se ha quedado Pillado No lo siguiente Bueno pues se ha quedado Pillado Vale Vale tú Vente para acá Vale Cambiar tiempo actual Vamos a ver Ventisca Dolmente eléctrica Ola de calor Nieve Lluvia Lluvia ¿Qué te ha pasado Hijo? Picadura de abeja Ahora Las picaduras de abeja Son lo peor Pero puesta Resistencia Al botín De la miel Es lo que pasa Aún no hay miel Y aquí tampoco Hay miel No Vamos a ver Como llueve Vente para acá Ay por cierto La festividad Del De la primavera Es el día del amor Vale Que está aquí Y todas esas cosas Mirad el Fusel Bunny A mí Yo A mí me encanta La verdad A ver si llueve Los niños ¿Dónde están? Por eso Que le va a pillar Que os va a pillar Toda lluvia Venid para acá Correr ¿Qué ha pasado? Por los pelos Más vale Que no te quedan En una temporadita Hija Eres muy Palurda En serio Vente para acá Anda Tú vente para acá Tienes que tener Destreza manual Quiero que llueva Lluvia Ven aquí Por favor Haz que llueva Quiero que llueva Venga Carlos Que tú puedes Yo sé que puedes Carlos Si Ya sé que te duele Mucho La picadura Pero haz esto Por favor Venga Vas que tú puedes Yo sé que tú puedes Venga Venga Ahí Ahí Si O no Si Chicos Si Está Lloviendo Bien Toma ya Ven aquí El controlador Meteorológico Ha cambiado Correctamente Perfecto Y ahora si la sim Sale fuera Mirad Jugar en la lluvia Ir aquí Se puede jugar En la lluvia Vente para acá Ven A ver si lo hace Mirad A ver paraguitas Me encanta Me encanta Tiene ahí Su paraguitas Eh Puedes jugar En la lluvia Cerrar paraguas A ver Jugar en la lluvia A ver Juega en la lluvia ¿Cómo es esto De jugar en la lluvia? Aquí Qué bonito ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Hija mía Jugar bajo la lluvia Pero 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 A ver si hace Charquitos De 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 Lodo De De Barro Que diga Me encanta Está súper guay Y los niños También pueden jugar Bajo la lluvia Venga Todo el mundo A jugar Bajo la lluvia Jopetas Venga Jugar bajo la lluvia El infante También Jugar No El infante No puede Jolín macho Pobre niña No puede hacer nada No puede hacer nada A ver Creo Creo que Lo he escrito mal Lo he escrito mal Es que Ahora Ahora Si Venga Si está niño Le damos a Hacer feliz Vale Está lloviendo Bastante Está lloviendo Bastante Lluvia Intensa Bueno Chicos Pues Esto es en la Primavera Está lloviendo Se están haciendo Charcos Como veis Por aquí Si se espera Un poquito más Seguramente También serán Charcos de barro Y pueden jugar Con los charcos De barro Pero no creo Que me dé Mucho tiempo Y el ruido Es espectacular Es que parece Que esté lloviendo De verdad Lloviendo de verdad O sea Pese que está viviendo Ahora mismo Aquí Donde estoy yo Es impresionante Es impresionante La verdad Muy impresionante Me gusta mucho Los efectos Lo bien que está Conseguido Y todo Bueno chicos Pues ahora Nos vamos a ir Para el siguiente Vídeo Vale Que será el verano Y el último De las cuatro estaciones De acuerdo Así que bueno chicos Lo van a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejarme Vuestro like Que nos comentó Dejarme escrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque Nos lo pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós I can't depend On you